Oracio, un domingo diferente a los demás, continuando con esta preparación, ¿no?, que también es parte de los exámenes de médicos obligatorios. Sí, la verdad que ya nos tocaba hacer los exámenes médicos, por el tema de la coyuntura no se pudo antes, pero bien, bien feliz de que ya esté todo más cerca para empezarnos. La primera semana de trabajo, ¿no?, ya se concluye una semana importante, la primera de esta pretemporada, ¿cuál es la expectativa con este nuevo grupo? Sí, la verdad que se ha formado un grupo bastante bueno, ya a partir del lunes creo que vamos a estar todos juntos, con los chicos que han cumplido la cuarentena, y la verdad que bastante ilusionado por lo que se viene, ¿no? Esperamos que se arregle toda esta coyuntura nacional pronto, y bueno, y centrarnos en el campeonato. ¿Tu segunda temporada en Trujillo, en Manucci? ¿Ya te sientes también parte de un trujillano? ¿Te has agarrado mucho cariño esta ciudad? Sí, claro, ya es una ciudad bonita que me ha acogido bastante bien, en el club donde he podido alcanzar o recuperar mi nivel, creo que eso es bueno siempre para un futbolista, y bueno, me he sentido cómodo, me han hecho sentir cómodo, y bueno, voy por mi segundo año. Bien, ya para cerrar, Horacio, ¿cuál es el objetivo que tienes tú a nivel personal y colectivo en el próximo torneo local y la Copa Sudamericana? Sí, bueno, un objetivo inmediato es el tema de la Sudamericana, que nos toca ahora en marzo, parece que va a empezar, que esperemos, ¿no? Si no pasa nada raro. Y de ahí el campeonato local, creo que el año pasado hemos hecho las cosas bastante bien, hemos llegado, hemos cumplido el objetivo inicial, que era clasificar una Copa Sudamericana, y bueno, nos quedamos con muy poquito para lograr algún título, entonces este año creo que es lo que todos queremos, lo que el grupo, el comando técnico y la dirigencia buscan, ir más allá. Muy bien, ya para cerrar, tu mensaje al hincha, ¿qué le pusiste al hincha Trujellano? Que la verdad es incierto, ¿no? ¿Dónde va a ser el campeonato? Pero decirle que se quede en casa, tal vez. Sí, que tengan un poco de paciencia, más que todo, porque es un tema que no escapa de nuestras manos, no escapa de, obviamente, de ellos también. Es un tema nuevo esto de la pandemia, y nadie lo quiso así, pero bueno, hay que acostumbrarse y seguir apoyando desde casa, como lo han hecho el año pasado, y ojalá que pronto todo esto acabe y podamos juntarnos una vez más en una cancha de fútbol. Fuerza, Manucci. Fuerza, Manucci.